Tengo que lanzarle cuatro destales, cuatro destales, cuatro, 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 cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada! ¡Oh, me quitaron el otro! ¿Por qué reparas cuando estás herido, güey? ¡No me explico! ¡Uy! 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 ¡Buena vaquerita! ¡Buena vaquerita! Buena vaquerita. Buena vacarita Cermesa, cermesa Quiero una cermesa No, mam Ah, pinche puto, güey Te escondiste muy bien Buena Cermesa, cermesa Por pinche tóxico Por tu maldito amor Reparen, reparen 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 Uy, no van a ir por el otro A ver, vámonos con Bayerín Golpea cuatro supervivientes Con la enfermera Puta madre Ándale pues Ay, sí Tranel Traicionera Alcanza Ah, ok Alcanza Máximo Hago desinstalar Alcanza Hago desinstalar Alucra Vale Léa Máximo Hago desinstalar Cermelo Hago desinstalar Sujus Hago desinstalar que fácil y sin no pero con el biche mayers no hice no hice pepita que triste Por decirnos adiós